Oxi on the beats Que el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante, tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante, tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Llámame si quieres que te cure Lo de ustedes no creo que dure Quiereme con calma, no te apures En la cama hago que lo siento y me disuelve Y más ganas me da Cuando me dices que el ya ganas no te da Tú tienes una enfermedad Que solo conmigo tú la puedes curar Baby, tú le fallas porque yo no te fallo Cuando él te pierde, baby, yo siempre te hallo No pidas más, si quieres más Tú sabes a qué número puedes llamar Y yo soy tu amante, tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante, tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Si no me llamas yo te llamo No voy a permitir que lo enfriemos Si con un beso nos quemamos Prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no puedes contestarme No tienes que explicarme Siempre nos vemos escondidas Pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante, tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante, tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Sound Music Enterprise La Familia Dímelo, Belu LG Open Up ¡Gracias! P dum tools Gracias por ver el video